¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pingüín, yo soy Patito y hoy bienvenidos otra vez a la serie Patito y Pingüín. Hoy vamos a ir a la ciudad de al lado a ver qué cosas interesantes tienen ahí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué interesante está la ciudad! ¡Sí! A ver, tengo un poco de hambre, pero también vamos a ese restaurante. ¡Vamos! 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 ¡Me he caído! ¡Ok! ¡A ver! ¡Wow! ¡Qué bonito ese restaurante! ¡Vamos! 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 ¡Ecogemos nuestra mesa! ¡Sí! ¡Ecogemos nuestra mesa! ¡Vamos! Yo quiero esta. ¡Yo también! ¡Sentémonos! ¡Ok! ¡Listo! ¡A ver! ¡Vamos a esperar al mesero! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Hola, señora mesera! ¡Oh! ¿Qué tienen de comer? Yo quiero tener una pizza, por favor. ¿Qué? Quiero una dona, por favor. A ver si ya viene el señor de la comida. ¡Sí! ¡Ya viene! Aquí tiene su pizza y su dona. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! De nada. Por cierto, soy un helado. ¡Ok! Gracias, señora helada. Además, tengo un colo. ¡Ok! ¡Ay! ¡Me voy a la cocina! ¡Ok! Voy a comer primero. ¡Ah! ¡Qué rica dona! ¡Vamos a adivinar una comida! ¡Yo no me la he terminado! ¡Oh! ¡Toma ese helado! ¡Ey! ¡Véase, señor! ¡Je, je, je! ¡Pero que ya come! ¡Ah! ¡Qué deliciosa pizza! ¡Ah! 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 ¡Ahora vamos al cine! ¡Sí! ¡El cine! ¡Qué, qué, qué, qué divertido! ¡Adiós, señora helada! ¡Bye! ¿Quieren probar un poco de mí? ¡No! ¡Ey! ¡No nos ha dado la cuenta! ¡No tiene nada que darnos la cuenta! ¡Pobre la cuenta! ¡Pipi! ¡Ok! ¡Tenemos que pagar! ¡Listo! ¡Ve a pángelo! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Yo la pagué! ¡Ok! ¡Devuelve mi tarjeta! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vuelve mi tarjeta! ¡Vamos al cine! ¡Vamos! ¡Vamos al cine! ¡Wow! ¡Qué elegancia! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Queremos dos tickets para ver la película! ¡Para ver la película! ¿Cuántos? ¡Dos tickets para nosotros! ¡Ok! ¡Toma! ¡Sí, por favor! ¡Toma! ¡Gracias! ¡En fin! ¡Oh! ¡Queremos palomitas! ¡Oh! ¡No hay problema! ¡Ya se las traigo! ¡Aquí están! ¡Aquí tienen las palomitas! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡A la película! Creo que ha de empezar! ¡Mira! ¡Está empezando la película! ¡Siéntense! ¡Ok, señor! ¡Ok! ¡Mi nombre es guacamole! ¡Ok! ¡Ok, señor guacamole! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy una niña! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Hamburguesa! ¡Hola, Hamburguesa! ¡Yo soy Patito! ¡Y él es mi hermano pingüín! ¡Hola! ¡Yo soy pingüín! ¡Hola! ¡Yo soy por Hamburguesa! ¿Qué te pasó en las piernas? ¡Oh! ¡Me golpeé! ¡Me golpeé un poquito! ¡Ah, no importa si pasa! ¡Sí! ¡Pasa eso! ¡Ok! ¡Silencio! ¡Ya empezó la película! ¡Viámosla! ¡Compartamos! ¡Está empezando la película! ¡Señor! ¡Ya no te digo eso! ¡Compartamos! ¡Compartamos! ¡Compartamos con la mitad Burguesa! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Ok! ¡Llegamos la película! ¡Llegamos la película! ¡Llegamos la película! ¡Mmm! ¡Dos horas después! ¡Esa fue una película genial! ¡Vámonos! ¡Divino a los películas! ¡Todos se pueden ir! ¡Ok! ¡Espero que les gustó la película! ¡Adiós hamburguesa! ¡Adiós! ¡Tal vez se los encuentre pronto! ¡Ah! ¡En su ciudad! ¡Su ciudad es la de al lado! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo amigo eres ayudar también! ¡Guau! ¡También nos viaja en nuestro jardín jugando un día! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos a un juego! ¡Vamos! ¡Vamos a un juego! ¡Sí! ¡Vamos a los juegos! ¡Sí! A ver, aquí dice... ¡Móntate en el spinner! ¡Y te irlas volando en un tour! ¡Guau! ¿Quién va primero? Yo voy primero. ¡Ok! 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 A ver, tengo que apretar este botón. ¡Listo! ¡Y... ¡Uf! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Estoy volando! ¡Ah! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hola! ¡Hola, pengüen! ¡Hola, patito! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Creo que estoy regresando! ¡Estoy regresando! ¡Estoy regresando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Ok. ¡Mi turn! ¡Vamos a matar en este! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hace este botón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Error! 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 ¡Ay, no! ¿Qué ha pasado? ¡Regresemos a casa! ¡Adiós, amigos! Eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, dar un me gusta y compartir este video con todos sus amigos. ¡Sí! ¡Adiós!